Ya se encuentra en línea telefónica el candidato del Partido de Acción Nacional a la Gubernatura de Tabasco, Gerardo Priego Tapia. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, mi querido Víctor, qué gusto saludarte desde acá, desde el EDEN tabasqueño, Víctor. Sí, ¿verdad? El EDEN. Solo Tabasco es un EDEN. Oye, pues, ¿cuáles son tus cuatro propuestas o las propuestas más importantes que llevas como campaña para la Gubernatura de Tabasco? Bueno, pues, mira, la primera es en términos de crecimiento y generación de empleo, que es el principal problema que tenemos en Tabasco, Víctor. El año pasado fuimos en el primer lugar en desempleo de la República, según el INEGI. Estamos hablando del campo, Víctor, esta recuperación del campo en dos términos, el campo de autoconsumo y el campo comercial. Tenemos una oportunidad en los dos. En el autoconsumo estamos proponiendo la milpa sustentable, es este recuperar el maíz como una chispa para recuperar el autoconsumo, el traspatio, esta pequeña economía de cada comunidad y de cada vivienda en lo rural, que es muy importante. Y, por otro lado, en el comercial, pues, es todo el impulso a esos pequeños pasos adelante que hemos dado, por ejemplo, con la piña en Estados Unidos, particularmente en California, en Texas, que estamos teniendo muy buena aceptación, o el plátano en Europa, que hemos tenido también buena penetración, pero necesitamos multiplicarlo. Estos productos son multiplicadores de mano de obra, que nos hace mucha falta, y también meten dinero fresco, dólares, a la economía tabasqueña, porque recuerda que la economía tabasqueña depende solamente del presupuesto gubernamental, y eso es algo que queremos precisamente diversificar en nuestro gobierno. Bueno, por otro lado, Víctor, el turismo, nosotros tenemos una enorme oportunidad en el turismo de aventura, el ecológico, el arqueológico, y es precisamente algo que nuestras regiones se prestan a eso. Recuerda que Tabasco es un estado solamente de 2.200.000 habitantes, un estado plano, con dos muy pequeñas montañas, y con un acceso muy bueno a tres horas de Villahermosa, está lo más distante de cualquier parte del estado, y eso hace una ventaja con nuestras maravillas naturales para este turismo de aventura. Tú conoces lo exuberante de nuestra selva y nuestra flora y nuestra fauna, y esa es una enorme oportunidad. Hemos propuesto la ciudad de las convenciones también, para entrar de lleno a ese turismo de convenciones y de negocios que hoy estamos muy alejados de ellos. Por otro lado, también, Víctor, la industria paralela al petróleo, que eso es una enorme oportunidad, todavía no estamos totalmente metidos en la especialización de la proveeduría al petróleo, y como innovación, Víctor, hemos propuesto la maricultura, ¿te acuerdas de esto? Que ya en muchas partes del mundo, y en algunas partes del país, como en Colima, está teniendo muy buenos resultados, que es hacer producir al mar, y ahí tenemos una oportunidad también. Por otro lado, la seguridad pública, porque tenemos un problema grave, somos el primer lugar de denuncia de asalto con violencia del país, Víctor, o el cuarto lugar en secuestro, según el ICESI, y eso es algo también que tenemos que reducir. ¿Y sobre las inundaciones, Gerardo? Ese es precisamente el tercero, de estos dos, el tercero te iba a decir, nuestra propuesta es la creación de la Secretaría del Agua, porque tenemos un absurdo, Víctor, el mundo entero se pelea por el agua, y nosotros tenemos al agua como nuestra enemiga, gracias a lo ineficiente de los gobiernos, hemos tenido este concepto que hoy nos hace querer patear al agua cada año, y la verdad es que el agua nos debería dar de comer, debería ser nuestro principal aliado, tenemos el 33% del agua del país, junto con Chiapas somos la séptima reserva mundial de agua, Víctor, esa es una enorme oportunidad, y tenemos que voltear hacia hacerla, nuestra proveedora debemos comer de ella, y no cada año estarnos peleando con ella como si fuera nuestra peor enemiga, entonces especializarnos en ella es una enorme opción, estimado Víctor. Pues Gerardo, pues no sabes cuánto te agradezco infinitamente que hayas participado en el programa. No, al contrario Víctor, estamos a nada ya de la elección, yo les recuerdo que aquí la verdad la moneda está en el aire, hay un 60% de la población que no participó en la votación anterior, Víctor, y a ese es el grupo al que yo le estoy hablando, si el 25-30% de ese grupo sale a votar, nosotros tenemos la gran oportunidad de ganar con la sociedad, con la sociedad libre, y no con los acarreados o los maiseados que traen en agenda el PRI y el PRB en Tabasco. Y esa es la oportunidad, mi querido Víctor, así que te agradezco muchísimo que me hayas permitido hablar con todo el país y con todos los tabasqueños a través de tu programa, para esta oportunidad de cambiar a Tabasco. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradezco mucho a ti, y que te deseo la mejor de las suertes y que gane el mejor por el bien de Tabasco. Ah, pues muchas gracias por tu voto, Víctor. Un abrazo, cuídate mucho. Vásala muy bien, mucha suerte. Hasta luego. Gerardo Briego Tapia, quien es candidato del Partido de Acción Nacional a la gubernatura de Tabasco.